Porque mi cuerpo es la tierra Mi agua viene con sangre Porque mi espíritu es fuego Mi palabra es el aire Porque mi cuerpo es la tierra Mi agua viene con sangre Porque mi espíritu es fuego Y mi palabra es el aire Con mi aliento yo curo Con mi tabaco yo rezo Y a mis abuelos les pido La memoria de mi compromiso Con mi aliento yo curo Con mi tabaco yo rezo Veo en el fuego el futuro La memoria regresa a mi pueblo Con mi aliento yo curo Con mi tabaco yo rezo Y a mis abuelos les pido La memoria de mi compromiso Con mi aliento yo curo Con mi tabaco yo rezo Veo en el fuego el futuro La memoria regresa a mi pueblo Electricidad a mi pueblo Niero a mis abuelos Ven파� adiós !!! does